Te quiero, te quiero, porque sé que esto ya no va a ser A veces pienso que hay un planeta, donde estás y yo no espero Porque espero que esto ya no va a ser Es algo más, algo que me llena, algo que no gana, algo que me negra Es algo más, algo más, que me llena, algo que me llena Es algo más que la distancia, que por tu vida no se deja Sabemos que esto ya no hace mal Es algo más que la distancia, que por tu vida no se deja Sabemos que esto ya no hace mal Y la vida no hace mal Jesús, a Dios Y la vida no hace mal A veces pienso que hay un bello Hasta el día no es contigo Por mis seres no lleno, no has querido A veces pienso que eso es mentira A veces pienso que hay un bello A veces pienso que hay un bello Y la vida no se deja Para las que llegan